Zapatos de lona, chamarra de cuero, caminas por el boulevard Y esos largos cabellos que esconden, una triste mirada al pasar ¿De dónde vendrás? ¿Hacia dónde irás? Nadie lo podría adivinar Te mandaron un día muy lejos, donde alguien te pudiera enseñar A ser culto capaz, responsable, tus amigos no vendrían a estorbar Un día rompiste tus ideas, quisiste que alguien las pudiera escuchar Y tu mente arrancó por sí misma, las cadenas que estaban por demás ¿De dónde vendrás? ¿Hacia dónde irás? Ahora podrás contestar ¿Quién sino yo? Va a vivir y a morir en mi nombre ¿Quién sino yo? Va a sentir, va a fallar, va a caer y luego construir ¿Quién sino yo? ¿Quién mejor que yo? ¿Quién sino 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 yo? Guitarras eléctricas, sonidos extraños Es esa tu forma de ser Y esos largos cabellos que esconden Un amor que nunca pudo ser Tiempo al tiempo dirás Ser un hombre quizá Es mucho más que actuar como tal Pero ellos te querían perfecto Y esta música estaba por demás Ser piloto, cantante o poeta Vos tendrías que ser algo más Pero al mundo le vas a gritar ¿Quién sino yo? A vivir y a morir en mi nombre ¿Quién sino yo? Va a sentir, va a fallar, va a caer Y luego construir ¿Quién sino yo? ¿Quién mejor que yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo esta vez? ¿Quién sino yo esta vez? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién va a vivir y a morir en mi nombre esta vez? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién va a sentir a fallar, a caer por mí? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién va a sentir a fallar, a morir por mí? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién? ¿Quién sino yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.